Muy buenas Nenico, esta mañana me voy a poner aquí a hacer un poquito de bricolaje. Quiero poner aquí en la plaza de garaje un anclaje para aquí, para poner la moto con una buena cadena cementada y la quiero poner aquí en medio para que no me estorbe si algún día quiero meter el coche para la rueda. Broca, resina epoxi, que esto es un taco químico para hormigón macizo, ladrillo, un buen taladro y poco más. Esto pues ya sabéis, intentad ponerlo lo más difícil para los que les gusta a los ajenos. Bueno, dentro de lo que cabe, pues una media más. Sus candados, sus sistemas de localización GPS y esto. Vamos a ver. Un poquito de descanso la máquina, es como para abajo. Un poquito de descanso la máquina que no caiga dentro del agujero, nada, que luego habrá que soplarlo. Eso pues. Vamos a medirla, ¿eh? Pues yo creo que esto casi está. Ahora, le metemos esta para pelear lo que viene haciendo el grosor. Ya le hemos metido lo que es papel de profundidad, ahora el grosor. Ahí está. Llega, si está. Vamos a probar. Listo. Wow, qué calor. Ya se han acabado los taladros. Me tiene que haber extraído una escoba. Hay que sacar todo el polvo del hormigón de dentro. O con una pistola o con un tubo, una cajita. Voy a ver si se ve algo. Está muy limpio. Esta resina tiene dos componentes. Y por este tubo se van mezclando uno por cada conducto. Y cuando llega aquí se convierte en un solo componente, con un color uniforme. Hay que esperar a que empiece a salir uniformemente en solo un color para poder echarla de abajo hacia arriba. Esto hace falta batir. Se abre. Y se mete. Ahí está. Tenemos aquí en un papel. Ya empieza a salir. Esto parece que está homogéneo. Tiene nada más que un color. ¿No lo veis? Antes ha salido en un color más claro y ahora sale un poco oscuro y ahora más claro. Ya se ha mezclado. De abajo para arriba. Nos vamos a la punta de abajo. Ahora cogemos esto y la vamos... Y la vamos metiendo para abajo suavemente. Y dando vuelta. Para que se vaya metiendo. Para abajo. Se vaya metiendo por las ranuras de la rosca. ¡Ay! 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 por si queréis se lo ponemos así para que se quede haga cuerpo si sobra mucho pegamos por los lados para que se quede bien pegado aunque donde hará el cuerpo más fuerte será abajo pero bueno aquí también hace algo ¿no? este taco químico se utiliza en estructuras hormigón, cemento, ladrillo y es super fuerte esto ya no hay cojones a arrancarlo, para arrancarlo hay que romper todo el suelo esto echa un pescucio a tema químico que no vea, joder que peste esto tiene que ser tóxico en uno siguiente lo limpiamos esto, esto igual uno se quita seguramente eso habrá que dejarlo una hora, no sé cuánto pero yo por lo menos hasta mañana no lo pienso utilizar y se ha quedado perfecto, ahora barré todo esto y a limpiar y listo veis estos son los dos componentes y luego sale uno solo bueno esto, el tiempo de subir arriba a la casa por la escoba para barrerlo todo y esto se ha quedado de cojones parece cemento, parece que lleva hecho esto ya a lo menos, yo que sé, un mes el taco químico esto es la hostia ha tirado en 10-15 minutos, esto ya está imposible bueno, otra cosa que quería decir, que antes de elegir la argolla tenéis que mirar que la cadena entre no vaya que luego no te compre una cadena muy gorda y no pueda meter por aquí gracias por ver el video